Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Llamada Unders, acá tenemos a los amigos de Bannabine En el bolsillo interior, tengo a todo el mundo, todo lo que pasa Una indígena que hace los deberes de las señoras de Turullán Y vivo sentada allí conmigo en una esquina en Godotry Abrumada por la ingenuidad histórica de tu nación Tranquila que la guerra que peleas no fue solo una canción Una cosa son las lealtades divididas Pero si lo haces por amor, entonces tienes el elemento de amar que querías Que trasciende lo político ¿Acaso no es así en nuestra televisión? Y en un taxi girando van dos lenguas en órbita el sol Se besan sabiendo que no van a dejar que los giles hundan este país ¡Gracias! 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 Sin preocuparme de que alguien me agarre Bésame, bésame Bésame La creación no ha terminado todavía Bésame Tengo una granada en la garganta Algo que lleva a ti Junto a las olas de este mar Vives en el sueño de aquel tambor ¿Dónde estás ahora? ¿Mi vida en ti? ¿O solo en ti? Un llanto y una canción El viento y tu voz Un llanto y una canción El viento y tu voz Un llanto y una canción El viento y tu voz Un llanto y una canción El viento y tu voz ¿Mi vida en ti? ¿O solo en ti? ¿Mi vida en ti? ¿O solo en ti? Solo en ti Solo en ti Solo en ti Oh, oh 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 Música Gracias por ver el video. Esos hijos salvajes de las eras y el Dalai la más sabe mover las orejas. Gracias señora por la conversación. Todo el espacio entre las pieles hace que las cosas que no caben empiecen a apretar. La palabra que crea relación también puede separar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La primera, disfrutándome del momento. Hermoso. Hermoso momento, hermoso lugar. Lindísimo. ¿Cuánto tiempo llevaba la baila? Sé que antes tocaban grunge y eran chiquititos. tenemos un tiempo, tenemos un tiempo, pero serían 20 años, 20 años, interrumpidos, pero serían 20 años, y desde el 2018 estamos con una nueva formación y otra no encare, lo que hacíamos cuando éramos niños, pero bueno, algunas canciones reflotan también del pasado y se van sumando y está bueno, vamos sumando integrantes nuevos, como que nos sigue acompañando, que viene a sumar y está buenísimo. Es un estilo muy raro, es un estilo muy raro, ¿qué estilo vendría a ser? ¿es indie o no llega a ser indie? No sé, no sé, tenemos algo de todo, algo que vas a encontrar, de todo un poco vas a encontrar ahí, tiene de todo, está hermoso. Puede ser indie, pop también, electrónico, pop electrónico, tiene mucho también. Tenemos muchas facetas hemos tenido, muchos cambios, desde que somos de grancha, a ser más eléctrico, ahora más banda. Bueno, esta etapa está más en pop rock sería, porque está más formato banda, bueno, incorporamos el sax, ahora hemos dejado un poco las teclas en stand-by, por ahora, así que volvimos a lo más, no sé, más natural, si se quiere más práctico. Sin tanto compu, sin tanto tecnología, por ahí. Sin videojuego. Sin videojuego. Pero bueno, vamos oscilando entre eso, Van Avin tiene su parte experimental, su parte más banda, la verdad que es bastante versátil. En cuanto a género, en cuanto a composición, ejecución también. Hay de todo, pasa de todo en Van Avin. Estoy dando cuenta. Che, ¿tienen algo grabado? Sí, sí tenemos un disco de estudio que se llama 1 a 1, salió todo nuestro material de 2021, está en todas las plataformas, en YouTube también, bueno en Spotify, en todas, también tenemos un single de dos temas llamado Nuestra Señora del Rosario, perdón de tres temas y otro llamado Venida 1 que sí es de dos temas y bueno, actualmente grabando también. Siguen grabando, siguen, no paran, no paran, está muy bien, como tiene que ser, y la temática porque está viendo que es medio rara la temática de las letras. Agueto un poco, agueto un poco, sí, te ocurren cositas, te ocurren cosas, no tienen algo definido, o sea, lo que se le ocurre por la cabeza, igual son canciones que vienen y es raro, es raro, porque aparecen de la nada, como Tommy, que es una canción nueva que tocamos ahora, cotidianidad, cotidianidad, exactamente, pasa, gracias a Dios nos pasa y está bueno y nos pone contentos. Bueno me alegro, chicos digan las redes sociales donde nos pueden ubicar, instagram vanabain, con B corta y B alta la segunda, vanabain de Nirvana y vanabain de Cobain. Y el nombre? De ahí, de ahí, de ahí, un amigo, un abuel cano lo puso. Y el vanabain porque es? Por Bananabain. Bananabain era el amor de la calle. Bananabain, ¿qué? Bananabain, al principio era Bananabain. 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 Bananabain por Nirvana. Ah, claro, claro, claro. Bueno Bananabain, claro, estábamos ahí. Y, y. Bueno las redes son todas Bananabain. Todas las redes son Bananabain, la primera compra y corta y la segunda compra. Donde veas una B nos vas a encontrar. Claro, exacto. Una B corta, ahí nos vas a encontrar. Y en realidad hay muchas cosas que son Bananabain, solo que falta que alguien les ponga una B. Claro, que les ponga una B. Dijan una Tilde a la vez. Bananabain es continuando. Ah, una Tilde como el de él, me pasa. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Esto fue Bananabain. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Si le tiraron un picnic genial adelante. Esto fue llamar a Ander y estos son los colgados de Bananabain. Vamos antes de Gilamundo. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias por ver este video. Nós estamos hablando de lo mismo hoy. ¡Vamos!